Los Borgia capítulo 30 final. Pero antes de empezar quiero agradecerles a todos los que siempre han seguido esta increíble historia y quiero reconocerles y les comento que los admiro muchísimo por escuchar historias increíbles como esta. Ya claro está que no todos gustan de escuchar historias, de leer, de informarse y de aprender. Desde ya, mis aplausos, mis felicitaciones y mi admiración. Con tanta ignorancia que hay en el mundo, ustedes son la excepción. Por eso son muy pocos. Son muy pocos porque, ya les dije, de tanta ignorancia que hay en el mundo, a pocos a pocos les gusta descubrir, aprender, saber qué, qué libros hay, qué hay por aprender, qué hay nuevo, qué más aparte El Padrino, de Mario Puzzo. Puzzo o Puzzo, como le llaman. Entonces, ¿qué más obras? Después de esta podríamos traer El Siciliano, como les había comentado cuando terminé El Padrino, que traería Los Borgia. Podría traerles El Siciliano, que sería como una especie de continuación, me dijo un suscriptor. Que sí, bueno, oye, ¿por qué no haces esa El Siciliano? Que es como una continuación, además. Es como el último, uno de los últimos libros que hizo Mario Puzzo. Entonces, bueno, ahí tenedlos en cuenta. Muchísimas gracias para quienes han estado hasta el final, desde inicio a fin. De verdad, es una perseverancia impresionante. Y muchísimas gracias, claro está, de su servidor y su amigo, Esteimar Barón, el príncipe de la colina. Con mucho gusto y para servirles. Capítulo 30 Siempre alerta ante la posibilidad de que alguna patrulla de milicia española pudiera volver a aprenderlo, César evidó todas las poblaciones, cabalgando de noche y durmiendo de día, al amparo de los bosques, hasta que finalmente, sucio y exhausto, llegó a Navarra tras atravesar media península ibérica. Tal como le había dicho Duarte, su cuñado, el rey de Navarra, esperaba su llegada. Así, al llegar al palacio, César fue conducido inmediatamente a una amplia estancia cuyos ventanales daban al río. Tras bañarse y vestirse con ropas limpias, fue conducido a los aposentos reales. Allí, el rey Juan de Navarra, un hombre de gran corpulencia, con la tez bronceada y la barba perfectamente recortada, recibió, con un efusivo abrazo, hermano mío, dijo el monarca Navarro. Cuánto me alegro de veros. Me siento como si ya os conociera. Mi hermana Charlotte me ha hablado tantas veces de vos. Por supuesto, sois bienvenido. Aquí estaréis seguro, continuó diciendo. En ocasiones tenemos alguna escaramuza con algún noble que se muestra demasiado ambicioso, pero nada que pueda amenazar vuestra seguridad, ni que deba preocuparos. Así que descansad y disfrutad de la vida. Podéis permanecer aquí cuanto tiempo estiméis conveniente. Tan solo os pido una cosa, concluyó, diciendo con buen humor, el monarca, que mandéis llamar inmediatamente al sastre real para que os confeccione un nuevo vestuario. César se sintió sinceramente agradecido hacia aquel hombre que, sin saberlo y sin haberlo visto nunca, acababa de salvarle la vida. Estaba en deuda con él, sobre todo después de haber dejado a Charlotte sola en Francia durante tantos años. Algún día esperaba poder corresponder a su generosidad, pues César Borgia siempre pagaba sus deudas. Os agradezco de corazón vuestra hospitalidad, majestad, dijo César. Si me lo permitís, quisiera ayudaros a sofocar esas escaramuzas de las que habéis hablado. Como sabréis, tengo cierta experiencia en la guerra y estaría encantado de poner mis conocimientos a vuestro servicio. El rey Juan sonrió. Será un privilegio, pues vuestra fama os procede. Bromeando, desenvainó su espada y la posó sobre el hombro de César. Yo os nombro comandante en jefe de los ejércitos reales. Guardó silencio durante unos instantes. Aún así deberíais saber que el anterior comandante saltó por los aires hecho pedazos la semana pasada. Concluyó diciendo mientras reía, mostrando su reluciente dentadura. César Agotado durmió durante dos días seguidos, pero el amanecer del tercer día se levantó y, enfundando en su nueva armadura, salió a inspeccionar sus nuevas tropas. La caballería estaba formada por experimentados profesionales disciplinados y bien comandados, sin duda, se conducirían con valor en el campo de batalla. La artillería contaba con 24 piezas, limpias y en un buen estado. Al igual que los soldados de caballería, los artilleros parecían hombres experimentados en el arte de la guerra. Aunque no era ni mucho menos la artillería de Vito Vitelli serviría. Pero al pasar revista a las tropas de infantería, César se encontró con un panorama muy distinto. Estaba formada mayoritariamente por campesinos sin ninguna experiencia que el rey reclutaba para hacer el servicio militar y, aunque no les faltara voluntad, estaban probablemente equipados si apenas contaban con adiestramiento alguno. De surgir algún conflicto, César tendría que valérselas sin su ayuda. Pero las semanas transcurrieron sin que César tuviera que recurrir a sus tropas. Ante la sorpresa del propio César, fueron los días más felices que recordara. Con la excepción de los que había pasado junto a Charlotte, tras sus esponsales y aquellos que había vivido en Lago de Plata. Por una vez su vida no parecía correr peligro. Por una vez no estaba obligado a planear estrategias en contra de nadie. Y ni nadie le planeaba tampoco contra él. El rey Juan, que demostró ser un perfecto anfitrión, parecía agradecer su compañía. Era un hombre bondadoso y en ningún momento César tuvo la sensación de que pudiera llegar a traicionarlo. Pasaban juntos gran parte del día, cabalgando o cazando. Así César no tardó en pensar en cómo él, en un hermano por las noches después de cenar. Se sentaba junto a la chimenea y comentaban los libros que habían leído o conversaban sobre las diferentes formas de gobierno y las responsabilidades del liderazgo. Incluso llegaron a enfrentarse en un combate de lucha libre. Aunque César tuvo la impresión de que el rey se dejó vencer debido al afecto que había llegado a sentir por él, así por primera vez en muchos años César se sentía tranquilo. Creo que ya es hora de que vuelva a reunirme con mi esposa y mi hija, dijo un día el rey. Desde que nos despedimos he escrito a charlo de numerosas ocasiones y he enviado obsequios para ambas. Pero cada vez que pensaba que se aproximaba el momento de volver a reunirme con ellas, surgía algún nuevo peligro que me lo impedía. Juan acogió con entusiasmo la perspectiva de volver a ver a su hermana y su sobrina. Así los dos amigos brindaron por el reencuentro con Charlotte. Esa misma noche, César escribió a su esposa al castillo de la Motefeili, mi querida Charlotte, por fin puedo haceros partícipe de las noticias que desde tanto tiempo deseaba haceros llegar. Quiero que os reúnéis conmigo en Navarra, vos y la pequeña Luisa. Se ha portado como un verdadero hermano. Juan se portó como un verdadero hermano. Y la situación aquí permite que volvamos a estar juntos. Sé que el viaje será largo y fatigoso, pero una vez que estéis aquí ya nunca volveremos a separarnos. Vuestro y enamorado César. A la mañana siguiente César envió la carta por el correo real, aunque sabía que todavía pasarían varios meses antes de que su esposa y su hija se reunieran con él. La perspectiva de volver a verlas lo llenaba de gozo. Varios días después, mientras cenaba con el rey César advirtió que algo contrariaba a su anfitrión. ¿Qué es lo que os preocupa hermano mío? preguntó. El rey Juan tardó algunos segundos en responder. El conde Luis de Beaumont lleva meses causándome problemas, dijo finalmente, incapaz de contener su ira por más tiempo. Sus hombres roban el ganado y el grano de mis súbditos, y los dejan sin sustento, fingiendo servir a la iglesia en una causa supuestamente santa. Intenta sobornar a mis capitanes con tierras y oro para que me traicionen. Pero esta vez el conde se ha superado a sí mismo no hace muchas horas que sus soldados se han apoderado de una población, y tras torturar a todos los hombres y violar a las mujeres han prendido fuego a toda la aldea. Ya no se trata de un incidente aislado. Beaumont pretende apoderarse de parte de mis territorios, y su estrategia es el terror. Pretende aterrorizar a los aldeanos para que me abandonen, y acaben rindiéndole pleitesía para poder conservar sus hogares y sus vidas. Una vez más, la traición emergía como un dragón de de las profundidades. César, que conocía la traición mejor que nadie, temió por Juan. De repente el rey golpeó la mesa con ambos puños y derramó el vino de su copa. —¡Lo detendré! —exclamó. —Como rey de Navarra debo proteger a mis súbditos. El pueblo no debe vivir atemorizado. Mañana mismo conduciré a mis tropas hasta Viana, y tomaré su castillo. —Habláis como un verdadero rey —dijo César—, y haréis bien en someter al conde de Beaumont. Pero no debéis ser vos quien lidere las tropas, pues el enemigo sin duda opondrá una resistencia feroz, y vos sois demasiado valioso para el reino como para arriesgar vuestra vida. Nunca podré saldar mi deuda con vos, pero, pues me ayudasteis cuando todos los demás me dieron la espalda. Pero ahora permitid que sea yo quien cabalde al frente de vuestros hombres, pues he liderado muchos ejércitos y os aseguro que saldremos victoriosos. Desarmado ante sus argumentos, el rey Juan accedió a los deseos de César. Ambos pasaron buena parte de la noche estudiando los planos de las defensas de Viana, y planeando la estrategia que debía conducirlos a la victoria. Al día siguiente César se levantó antes del amanecer. Las tropas esperaban listas para emprender la marcha a su caballo. Un brioso semental vallo golpeaba al empedrado nerviosamente con sus poderosos cascos. Así, el ejército del rey de Navarra, liderado por César Borgia, atravesó extensas praderas, subió colinas y vadió ríos, hasta que finalmente llegó a la plaza fortificada de Viana. César estudió las defensas del enemigo. Los muros eran altos y recios. Pero él había visto murallas más altas y más sólidas, en comparación con Forleo o con Faenza. Viana no debería ser una plaza difícil de tomar, igual que lo había hecho tantas otras veces. César desplegó a sus hombres alrededor de la fortaleza con una armadura ligera, y su espada desenvainada estaba listo para la lucha. Él mismo comandaría la carga de la caballería ligera, pues, al no poder confiar en la infantería, sabía que el desenlace de la batalla dependería de lo que hiciera la caballería. Tal como se lo había visto hacer tantas veces a Vito Vitelli, dispersó los cañones frente al perímetro de las murallas, protegiéndolos del enemigo con unidades de caballería e infantería. Una vez satisfecho con la posición de sus hombres, ordenó que los cañones disparasen contra las torres y las salmenas, pues sabía que así provocaría numerosas bajas en el enemigo. Reduciendo los riesgos a los que deberían someterse a sus propios hombres, los cañones hicieron temblar la tierra. Todo se desarrolló tal y como estaba previsto. Los cañones dispararon una y otra vez hasta que la parte superior de las murallas empezaron a desmoronarse, derrumbándose y a ambos lados de la fortaleza. César no tardó en oír los gritos de los enemigos que habían sido mutilados por el letal bombardeo. Al cabo de una hora de incesante bombardeo, César ordenó que todas las piezas de artillería fueran reunidas al frente a un mismo flanco de la fortaleza, donde concentrarían sus disparos en una sección de la muralla de unos 15 metros de ancho. Por ahí cargaría la caballería en unos cuantos cañones abrirán una brecha. Al ver cómo los muros temblaban con cada nueva descarga, César supo que había llegado el momento. Ordenó a la caballería que preparase para la lucha. Sus capitanes transmitieron sus órdenes y los soldados subieron a sus monturas, empuñando sus temibles lanzas. Además, llevaban espadas colgando de las sillas para seguir luchando en caso de ser desmontados. César montó en su brilloso corcel con una lanza en posición de ataque y comprobó que su espada y su masa estuvieran bien sujetas a la silla. La sangre de César volvía a hervir con el ardor del guerrero. Pero esta vez era más que eso, pues no se trataba de una batalla más. Ahora luchaba por un rey que había sido generoso con él, por un rey que se había convertido en su amigo, en su hermano. Si todo marchaba como estaba previsto, esa misma noche le comunicaría personalmente al rey de Navarra, su amigo y benefactor, que el enemigo había sido derrotado. Y entonces César oyó ese grito que tantas veces había oído. —¡Una brecha! ¡Una brecha! —exclamaron los soldados. El muro había cedido y había dejado espacio más que suficiente para que la caballería pudiera acceder a la plaza. —¡A la carga! —gritó César al tiempo que bajaba la visera de su yelmo, y un segundo después galopaba hacia la brecha abierta en la muralla. Pero algo iba mal. No escuchaba el retumbar de los cascos galopando a su espalda. Sin detenerse, César se giró sobre su montura. La caballería al completo permanecía inmóvil, en perfecta formación. Ni un solo de sus hombres lo había seguido. Las tropas de reserva del conde Belmont no tardarían en posicionarse en la brecha abierta en el muro. Y entonces, todo el trabajo de la artillería habría sido inútil. César detuvo su caballo y levantó la visera de su yelmo. —¿Acaso nos tenéis valor? —¡Cargad, cobardes! —gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Pero una vez más todos los jinetes permanecieron inmóviles. ¿Y entonces? César lo comprendió todo. Aquellos miserables se habían vendido al enemigo. La caballería de Navarra había traicionado a su rey. Pero César nunca traicionaría a su amigo, a su salvador. Se bajó de la visera del yelmo y, con la lanza ajustada bajo el brazo, galopó en solitario hacia la brecha. Los soldados del conde lo esperaban al otro lado de la brecha con picas y lanzas y espadas. Y aún así César siguió galopando. Dio muerta a los dos primeros hombres que encontró en su camino, pero pronto se vio rodeado por el enemigo. Blandeando de la espada en su mano y la masa en la otra. César luchó por su vida. Un soldado tras otro fueron cayendo a su alrededor, atravesados por su espada o aplastados por su masa, hasta que su caballo se desplomó y César rodó por el suelo intentando esquivar las picas y las espadas del enemigo. Consiguió incorporarse y, aunque había perdido la masa, se defendió asestando golpes de espada a diestro y siniestro. Pero el enemigo era demasiado numeroso. Sintió como el filo de la lanza se clavaba en su costado y, de repente, todos los soldados se abalanzaron sobre él, atravesándolo una y otra vez con sus espadas. Sangraba por numerosas heridas, cada vez estaba más débil. Y entonces oyó la voz del destino, reconfortándolo, vivir para las armas y morir por ellas. Mientras caía desplomado al suelo, su mente le trajo la imagen de Lucrecia. Y entonces, todo pensamiento cesó. César Borgia había muerto. Capítulo final César Borgia, cardenal duque y gonfaloniero, fue honrado con unos fastuosos funerales en Roma. El papa Julio II ofreció personalmente la misa por su alma. Tras la ceremonia, las cenizas de César fueron enterradas bajo un colosal monumento en la iglesia de Santa María, la mayor. En Roma se decía que el sumo pontífice no se atrevía a perderlo de vista ni tan siquiera después de muerto. Pero Lucrecia Borgia le pidió a don Micheloto que robase las cenizas de su hermano. Don Micheloto, que había conservado la vida milagrosamente, guardó las cenizas en una urna de oro y cabalgó toda la noche para entregárselas a Lucrecia. Al día siguiente, Lucrecia partió de Ferrara al frente de un cortejo de trescientos nobles y soldados. Cuando el cortejo finalmente llegó a Lago de Plata, antes de levantar las tiendas junto a la orilla, los hombres de Lucrecia expulsaron a los penitentes que buscaban limpiar sus almas del pecado en las aguas del lago. Al ver los penitentes, Lucrecia recordó los tiempos en los que ella también había entregado los pecados de la carne. Recordó el temor que había sentido por su padre y por su hermano, por la salvación de sus almas, como tantos otros penitentes. Ella también se había bañado en el lago, buscando limpiarse de sus deseos pecaminosos, creyendo que aquellas aguas milagrosas limpiarían de toda tentación y le brindarían paz y consuelo. Lucrecia recordó como su padre, el santo padre, le había recordado con una sonrisa irónica que no había nada menos digno que la confianza de un pecador buscando redención. Después de eso, toda actitud solo demostraba debilidad de carácter. Ahora, sentada en su tienda, dorada, junto a la orilla del lago, Lucrecia sintió como las aguas plateadas la envolvían con una paz como nunca había conocido. Su padre y su hermano habían muerto, y con su muerte, también se había sellado su destino. Tendría más hijos, ayudaría a gobernar Ferrara, y por encima de todo, sería justa y piadosa durante el resto de sus días. Nunca podría igualar las gestas de su padre ni de su hermano, pero eso no importaba, pues ella sería lo que ellos nunca fueron. Una persona misericordiosa. Recordó con tristeza cómo César había ordenado asesinar al poeta filófila por dirigir sus versos contra los Borgia, acusándolos de mantener relaciones incestuosas y de envenenar a sus enemigos. Que poco parecía importar eso ahora. Por eso había llevado las cenizas de César a Lago de Plata. Como si pensara que incluso después de muerto necesitase del poder de aquellas aguas milagrosas para eludir la tentación del pecado. O puede que fuera ella misma quien deseara limpiarse de los únicos pecados de los que había sido culpable. Aunque ya nunca más lo sería, pues ahora, por fin, encontraría la redención. Lucrecia pensó en su padre, en el cardenal de la iglesia, en el padre afectuoso y entregado a sus hijos, en el vicario de Cristo, ¿ardería su alma en el infierno? No. Sintió compasión por él y pensó que el padre celestial sería misericordioso. Todavía recordaba lo que había dicho su padre cuando ella lloraba a su amado esposo muerto a manos de César. Ambos eran perdonados, había dicho. ¿Qué sentido tendría la existencia de Dios de no ser así? Y algún día cuando esa estrategia, una gran tragedia haya tocado su fin, volveremos a estar juntos. Con el crepúsculo, la superficie del lago se tiñó de plata. Lucrecia caminó hasta el pequeño embarcadero junto al de ella, y su hermano solía nadar cuando eran niños. En su mente podía oír la voz de César. No, Crecia, el agua es muy poco profunda. No te preocupes, Crecia, yo cuidaré de ti. Y oyó la voz de César muchos años después cuando ambos ya habían renunciado a sus primeros sueños. Si eso es lo que quieres, Crecia, te ayudaré. Recordó lo que le había dicho la última vez cuando habían estado juntos. Cuando muera, Crecia, tú debes vivir por mí. Y ella le había prometido que lo haría. Mientras observaba el lago desde el final del embarcadero, la noche empezó a envolverla con su brillante oscuridad. Lucrecia esperó que la luna se alzara tras el horizonte entonces. Abrió la urna dorada y lentamente, dejó caer la ceniza de César en el lago. Un grupo de penitentes que volvía a sus casas tras un día dedicado a la oración, y al arrepentimiento, vio su silueta perfilándose en el embarcadero. Una hermosa joven se volvió hacia el hombre, que la acompañaba y señalando hacia Lucrecia, Lucrecia, preguntó. ¿Quién es esa mujer tan hermosa? Es Lucrecia, la piadosa duquesa de Ferrara, respondió él. ¿Nunca has oído hablar de ella? Nota final Lo que más me sorprendió de Mario Puzo cuando lo conocí fue que no se parecía en absoluto a sus personajes. El Mario con el que compartí mi vida fue un marido, un padre, un amante, un mentor y un verdadero amigo. Era amable, generoso, sincero y divertido y inteligente. Muy inteligente y muy auténtico. La lealtad, la bondad y la compasión de sus personajes era un reflejo de su propia personalidad. No lo era, sin embargo, la maldad. Este último aspecto provenía de sus pesadillas, no de sus sueños. Era un hombre sin prejuicios, generoso, tímido y de voz dulce. Viví con él durante 20 años, durante los cuales jugamos, trabajamos y pensamos juntos. Mario estaba fascinado con Italia, renacentista, y especialmente con la familia Borgia. Estaba convencido de que esa fue la primera familia criminal de la historia, y que en sus aventuras había mucha más traición que en las historias que él escribió sobre la mafia. Era de la opinión de los papás fueron los primeros dons, y que ellos, el Papa Alejandro VI, fue el don más importante. Durante todos los años que estuvimos juntos, Mario me explicaba historias sobre los Borgia. Sus aventuras le asustaban y divertían a la vez, e incluso llegó a recrear alguna de ellas. Para hacerlas más contemporáneas y poder integrarlas así en los libros que escribía sobre la mafia. Uno de los pasatiempos favoritos de Mario era viajar, y lo hacíamos muy a menudo. Cuando en 1983 visitamos el Vaticano, quedó tan fascinado por el aspecto y la comida de Italia, como por su historia. Así que decidió escribir una novela sobre este país. Pero pasaron muchos años antes de que lo hiciera, y cuando hablaba de ella decía que era otra historia familiar. Que era el modo en que solía referirse al padrino. Mientras tanto escribía otras novelas, y cada vez que se sentía bloqueado y desanimado, se refugiaba en el libro sobre los Borgia para inspirarse. Ojalá pueda escribir un libro como este material, y hacer que sea un éxito. Me dijo un día mientras, como hacía tantas veces, estaba tumbado en el sofá de su estudio y miraba al techo. ¿Y por qué no lo haces? Le pregunté. Cariño, hasta que cumplió sus 48 años, era un escritor que no paraba de luchar para seguir adelante, me dijo. Escribí dos libros que la crítica calificó como clásicos, y con los que solo gané 5 mil dólares. Hasta que no escribí el padrino, no fui capaz de mantener a mi familia. He sido pobre durante muchos años, y a esas alturas de mi vida no voy a arriesgarme a hacer algo diferente. En 1992, después de que sufrió un ataque al corazón, le pregunté de nuevo. ¿Has pensado en el libro sobre los Borgia? Primero debo escribir dos libros más sobre la mafia, me dijo. A pesar, además todavía me lo paso bien conveniendo con personajes, todavía no estoy preparando para deshacerme de ellos. Mientras me recuperaba de la operación de mi corazón en Malibú, cada vez que me sentía incómodo o quería divertirse, leía libros sobre Italia Renacentista y escribía historias sobre los Borgia. ¿Qué comentábamos juntos, Mario? Era un hombre muy divertido, y tenía una manera muy personal de ver las cosas. Lucrecia era buena chica, me dijo un día mientras estábamos en su estudio. Yo me reí. Y el resto de la familia. Le dije. ¿Eran ellos los malvados? César era un patriota que deseaba ser un héroe. Alejandro era un padre complaciente, un verdadero hombre de familia. Dijo como muchas personas hacían cosas malas, pero eso no los convirtió en malvados. Aquel día estuvimos hablando y riéndonos de ellos durante largas horas, y aquella noche Mario finalizó la escena durante la cual el Papa y César discutían sobre si éste quería ser cardenal. Solo estaba dispuesto a salir de la casa y comer con alguien cuando Bert Fields, un distinguido historiador que, además era su abogado, y uno de sus mejores amigos visitaba nuestra ciudad. Cada vez que nos veíamos, ya fuera en la costa este como en el oeste, siempre acabábamos charlando sobre los Borgia. Como Mario Bert, se emocionaba y se sorprendía con las historias de poder y traición del Renacimiento. ¿Cuándo acabarás el libro de los Borgia? Solía preguntar Bert. Estoy trabajando en él, contestaba Mario. Está muy avanzado, le decía yo a Bert. Y Bert parecía contento. El tiempo pasaba y Mario llamaba muy a menudo a Bert para diseñar las historietas. Le hacía preguntas y comentaba temas cada vez que acababa de hablar con Bert. Mario y yo charlábamos acerca de los Borgia y la emocionaba la idea de seguir escribiendo relatos sobre esta familia. Te ayudaré a acabar el libro sobre los Borgia, le dije un día en 1995, después de mantenernos con él. Una interesante conversación sobre la naturaleza del amor, las relaciones y la traición. No quiero que nadie colabore conmigo, en ningún libro, hasta que me haya muerto. Dijo con una sonrisa en sus labios. Muy bien, dije. ¿Y qué haré entonces con un libro inacabado? Mi voz estaba calmada, aunque mis nervios no lo estaban. Mario se rió. ¿Acabarlo? Me dijo. No puedo acabarlo, no recuerdo todo lo que me enseñaste, le dije. Incapaz de imaginar mi idea sin él. Me dio una palmada en el hombro y me dijo, claro que puedes. ¿Conoces perfectamente la historia? La hemos comentado muchas veces. Si yo ya he escrito muchas páginas, serás capaz de añadir las piezas que faltan. Luego me bellizcó la mejilla y me dijo, de verdad que te he enseñado todo lo que sé. Dos semanas antes de que falleciera su corazón estaba cansado, pero su mente se mantenía lúcida. Un día, mientras yo estaba en su estudio, cogió del último cajón de su escritorio un gran pliego de folios amarillos pautados escritos a mano con bolígrafo rojo. Creía que eran notas de Omerta, pero no era así. Léelo, me dijo. Y me dio las páginas. Cuando empecé a leer, me saltaron las lágrimas. Era el último capítulo del libro sobre los Borgia. Acábalo, me dijo. Tienes que prometérmelo. Y eso fue lo que hice.